Tres de los nombres, dos de los nombres de las personas que murieron también después de la balacera que suscitó en el sector de La Rosa, en el sector 2 de la colonia La Rosa, allá en la zona sur, o en las colonias de la zona sur de la capital. Una de las personas que murió en el lugar es Steven Enoch Izaguirre Galindo, que fue el que murió en el pasaje, ahí donde se suscitó la balacera, a eso de las 7 con 30 minutos de ayer por la noche. También, cuando era trasladado al hospital, a uno de los hospitales privados de la capital, murió el señor Ángel Eduardo Velázquez Ortiz. Ángel Eduardo Velázquez Ortiz murió cuando estaba siendo atendido en uno de los hospitales privados del país. Y también, y también, en horas más tarde, cuando ya había sido internado, cuando ya estaba sometida a intervenciones quirúrgicas, murió la niña solo de nombre Pamela. De nombre Pamela, que son tres de los muertos, o tres de las personas que murieron en la balacera que se suscitó en horas de la noche de ayer en el sector de La Rosa. Aún las otras personas que llegaron con disparos están ya fuera de peligro en el hospital Escuela Universitario. Ya estaremos nosotros desde la muerte judicial de la capital, Julio Alberto Maldonado, para además, datos de este fin de semana sangriento que hemos tenido en la capital de la República. Trabajo realizado junto a Daniela Espinoza y José Oseñera Nelson Soto. Retornamos al control principal.